Hay muchas veces que gastamos tiempo del que tenemos para dedicarse a lo que no queremos La vida tiene un solo destino, morir Pero muchas veces tenemos que cuidarnos de lo que nos puede derrumbar Amo a quien te quiere, al que no te quiere Hasta a tu enemigo, dale valor a cada momento El tiempo que se va, no regresa El reloj nunca para Cada hora tiene un valor No tan solo económico, también sentimental Uno se muere y el mundo continúa Nadie más que tu familia quiere lo mejor pa' ti Todas las mañanas dale gracias a Dios Por otro día Porque te supla salud y no cosas materiales Porque aquí todos somos iguales Nunca permita que el vicio por tu alma acabe Nah No 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 Ay musica y flow Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mi Que me perdonara, pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas, dime qué te cuesta Responderme pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Me toca' me destru Radio Osuna, en mi Cristo claro Míame él, Míame él Míame él Míame él Hi то y Зv Ingeniero, blessed rock producer, mucha calidad Odisea, Timuel私 Y flow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!